cómo están mis amigos este ejercicio es el mismo contador de cuatro cifras que presenté en el anterior vídeo pero con una diferencia muy importante y es que el conteo del tiempo se va a hacer por medio de un timer y eso me va a permitir contar el tiempo de manera exacta para el caso particular voy a contar tiempo de un segundo aunque no se trata de un reloj pero antes de seguir no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir etcétera etcétera esto me sirve para que yo siga subiendo más vídeos de estos que pueden ser muy útiles para los que están estudiando electrónica y quieren aprender un poco de programación y de arduino bien cuál es la diferencia vamos a hacer la simulación y vamos a notar que el incremento ahora es más lento en este caso se está haciendo cada segundo puede notarse de pronto que no está el segundo ahí visualizándose de manera correcta porque depende de la velocidad de la red de internet si su velocidad es demasiado lenta va a ir demasiado lenta y aquí tenemos una comprobación porque aquí tenemos el contador exacto de la simulación y podemos notar que va igual está contando el tiempo de simulación pero depende de la velocidad del internet puede ir esto más lento inclusive puede ir exacto con el segundo en este caso no aquí notamos que el segundo está como muy lento pero no tiene nada que ver con con la programación es por la simulación bien vamos a explicar los cambios que le hicimos al software entonces veamos el código y voy a explicar en el parte de la parte del setup he puesto estos estas líneas de programación que es la configuración del timer es un poco engorroso ponerme a explicar exactamente la función de cada bit pero si voy a explicar cómo dice o cómo se hace el el conteo exacto del tiempo para eso voy a apoyarme aquí de la calculadora y sé que mi arduino uno trabaja a 16 megahertz o sea 16 millones de ciclos por segundo esa es la velocidad si yo divido eso por el preescalador que tengo que es 15 mil 625 me da 1024 no miento este no es el preescalador sino hasta donde llega el conteo esto quiere decir que para para que el timer llegue exactamente a un segundo debo poner el preescalador en 1024 que es lo que estamos haciendo aquí mira aquí cuando configuro estos bits de acá estos tres bits configura el preescalador y está configurado a 1024 entonces esta es la función de esos bits por lo demás obviamente es la función también del el timer como tal y aquí podemos observar este registro que me habilita las interrupciones cuando yo habilitó las interrupciones entonces quiere decir que el micro se va a interrumpir cuando llega al conteo del tiempo y ese va a interrumpir cada segundo y aquí he puesto el vector de interrupción este es el vector de interrupción quiere decir que cuando se interrumpe el programa él va a venir acá él viene aquí y lo que hago simplemente es incrementar las unidades ahí y reiniciar el contador para que vuelva a empezar desde cero y de esa manera entonces ahora el conteo del tiempo no lo va a dar directamente o el incremento no se va a hacer directamente aquí en el en el programa principal lo hacía lo tenía antes aquí incrementar unidades sino que ese incremento se va a desarrollar es en el vector de interrupción que tenemos acá de esa manera estamos contando el tiempo exacto debo aclarar algo a algo muy importante porque si ustedes utilizan arduino nano arduino nano no trabaja a 16 megahertz arduino nano trabaja a 12 megahertz quiere decir que hay que cambiar algunos datos aquí para que pueda funcionar exactamente de pronto es un poco complicado hacerlo aquí va a 12 megahertz porque no tengo los datos exactos pero deben entender que con arduino nano este programa no va a contar el tiempo exacto de un segundo ahí lo tenemos ahí lo tenemos el contador de cuatro cifras pero la diferencia es que está contando el tiempo exacto o sea se está incrementando cada segundo con base obviamente al uso de la interrupción al uso del timer y que he configurado el timer para que él se active exactamente cada segundo de esa manera nuestro programa está funcionando correctamente y es un detalle muy interesante para poder construir de pronto un reloj digital que sería el próximo trabajo que voy a presentar el desarrollo del reloj digital usando esta esta pantalla con los números así grandes que es es lo diferente de lo que he hecho antes si les repito nuevamente no se les olvide suscribirse darle like a los videos comentarlos activar la campanita y esto compartirlos es importante obviamente para ello que yo siga haciendo estos tipos de de explicaciones y que pueden ser útiles para muchos que están estudiando esto esto me trae muchos recuerdos de mi época cuando yo trabajaba como docente en las unidades tecnológicas porque vivía trabajando constantemente estos programas obviamente el nivel en la universidad es superior pero puede servir también para discusiones de colegios y y no por qué no las universidades también espero que les guste y que podamos seguir haciendo esto hasta luego y y y y